Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video donde les compartiré una lista muy personal con mis 10 juegos más esperados para este año que ya se conoce o que seguro que saldrán en este 2023, aunque bueno, ojalá que no se retrasen y ya sabemos pues esas cosas que pasan siempre en esta industria cabe recordar que estos juegos son de plataformas a las cuales tengo acceso en este momento así que por más que quisiera jugar títulos como Final Fantasy 16 o títulos de Nintendo que se ven muy geniales pues no los incluiré en la lista por esas razones, ya que no tengo acceso aún a esas plataformas espero que les guste el video y compartan en los comentarios cuáles son sus juegos más esperados para este año sin ser más, comencemos con la lista de juegos Cabe decir que la lista no tiene ningún tipo de orden en especial así que para empezar me gustaría mencionar al nuevo juego de Bob Esponja título que seguramente ya está disponible cuando suba este video si pues no pude hacer este video antes, perdón compas pero bueno, me gustan mucho los juegos de plataformas en 3D y la verdad que el equipo hizo un muy buen trabajo con el remake de Battle from Bikini Bottom y este Cosmic Shake se ve aún más variado, más colorido y divertido lo mejor, lo jugaremos en el canal de Streams desde su lanzamiento por si quieren acompañarme por allá también ya saben lo mucho que me gustan los videojuegos de carreras y si bien este juego ya está disponible para PC su lanzamiento en consolas es inminente para este 2023 y bueno, Trial Out es un arcade de carreras con mucha destrucción y diferentes tipos de vehículos recordando muchísimo a la saga clásica Flat Out y este además cuenta con una característica muy genial como es el multijugador local a pantalla dividida hasta para 4 jugadores pinta muy genial así que haré lo posible por apoyar el proyecto y jugarlo desde su lanzamiento además de compartir por ahí contenido en los canales Atomic Heart es un videojuego al cual llevo siguiendo desde hace bastante tiempo y que por fin cuenta con una fecha confirmada para el próximo 21 de febrero siendo un juego de acción en primera persona desarrollado por el estudio ruso Manfish y que además contará con música hecha por el compositor de la banda sonora de Doom de 2016 este título nos llevará a un pasado alternativo con una ambientación muy interesante que se lleva a cabo en una unión soviética con robots, revolución y un poco de cosas locas las impresiones más recientes dicen que es un juego muy brutal y desafiante lo jugaré y a lo mejor pues lo paso también en directo a lo que le tengo miedo un poco es a ese combate cuerpo a cuerpo que casi no me gusta en los FPS Otro que también lleva un buen tiempo en desarrollo es Stalker 2 y este tiene una pinta muy impresionante y aunque el estudio ucraniano también ha tenido problemas con el desarrollo por razones obvias han confirmado que el juego si se lanzará en este 2023 ya que se esperaba incluso para diciembre del año pasado pero promete ser una experiencia exigente e inmersiva en primera persona además de que gráficamente luce de escándalo esa vaina se ve genial Wolong Fallen Dynasty si que será una cosa pero bárbara en cuanto a dificultad como pudimos conocer en la demo que se lanzó hace algún tiempo me gustó mucho su combate y aunque me costó una vez te acostumbras un poco es muy genial me gusta mucho su ambientación, lo ágil del movimiento del personaje y sobre todo el uso de las diferentes armas a este si lo veo como una combinación entre Neo con cosillas de Ninja Gaiden así que estoy seguro que será tremendo juegazo al que hay que estar preparado porque pues si que estará difícil la vaina va a estar difícil con este juego Diablo 4 seguramente será uno de los más esperados por muchos de ustedes y lo cierto es que me encanta la fórmula de estos juegos de acción RPG pero por lo que más me gustaría jugarlo es para poder completarlo en cooperativo local ya que aunque sea solo para dos jugadores offline y cuatro online no cabe duda que se disfruta mucho más en compañía además que el juego se ve oscuro, divertido y muy genial en sus gráficos además de su combate así que bueno habrá que esperar si no lo arruinan con cosas como micropagos y demás estupideces que hace Blizzard a veces y si el anterior juego era esperado que decir de este Resident Evil 4 Remake Capcom ha hecho un excelente trabajo últimamente con la saga salvo por el remake del 3 pero bueno este sinceramente tiene una pinta alucinante y es que es nada más y nada menos que uno de los juegos más queridos de toda la historia al que van a traer de vuelta así que quieren cumplir e incluso superar todas las expectativas será un juego más oscuro con más terror así que es imposible no estar emocionados por este título últimamente la saga Assassin's Creed no ha sido para mí una que me llame tanto la atención en sus últimos juegos pero este Mirage por alguna razón me tiene con bastante expectativa y aunque las cosas en Ubisoft no están nada bien prometen que se lanzará más o menos a mitad de este año y que será un juego más contenido y no tan masivo como Valhalla u Odyssey a la vez volviendo un poco a la fórmula más clásica de la saga Warhammer 40.000 Space Marine 2 fue para mí una tremenda sorpresa creo que muy pocos esperaban el anuncio de esta secuela y la verdad que no podría estar más feliz pues el primero fue un juego que disfruté mucho con ese gameplay que combina al shooter en tercera persona con el hack and slash y que bueno tengo planeado terminarme pronto en el canal de streams también para estar lo más preparado posible para la llegada de Space Marine 2 aunque aún no tiene fecha lastimosamente para terminar esta lista vamos a mencionar un videojuego indie con un pixel art simplemente espectacular contando con un avance en 2.5D en una ambientación retro futurista en el que tomaremos el papel de una inteligencia artificial atrapada en el cuerpo de un humano en una aventura que combina aspectos cinematográficos muy interesantes con las plataformas y un combate que se ve fluido y satisfactorio este juego está siendo desarrollado por Sad Cat Studios desarrolladores bielorrusos y ucranianos así que también han sufrido retrasos por culpa de la maldita guerra ojalá que puedan seguir adelante con el proyecto y salga lo mejor posible porque pinta espectacular y bueno compas esto ha sido todo en este video espero que les haya gustado y cuéntenme en los comentarios que les parecieron los juegos cuáles son los que ustedes más esperan estaría muy elegante leer y responder sus opiniones por ahí también les cuento que ya estoy preparando bastantes videos para este canal y también contenido para el canal de streams así que no olviden suscribirse para no perderse de nada les saludo Andrés Villa que estén muy bien cuídense mucho y hasta la próxima compas chao chao